¡Vamos! ¡Seamos responsables con nuestros animales! ¡Animales, escucha! ¡Estamos en tu lucha! ¡Yo seré tu voz! ¡No hay maltrato, animal! ¡No hay maltrato! ¡No hay maltrato! ¡No hay maltrato! ¡Derecho, eso está para los animales! 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 ¡Derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! ¡No les atropelle! ¡No les atropelle! ¡No les atropelle! ¡Derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! ¡Derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! ¡Derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! Para los animales, ¡derechos ya! Los animales que nos permiten tener en paz para los animales. ¡Eran responsables! ¡Cistia ya para los animales! ¡Yo seré tu voz! ¡Yo seré tu voz! ¡Cistia ya para los animales! ¡Cistia ya para los animales! ¡Señor Conductor! ¡Todos a proteger! ¡Justicia ya para los animales! ¿Qué queremos? ¡Que se mueva la ley! ¡Que se mueva la ley! ¡Justicia ya para los animales! ¡Justicia ya para los animales! En esta marcha están apoyando también la carrera de veterinaria de primer y segundo semestre, la cual queremos agradecer también por el apoyo de los jóvenes veterinarios. ¿Como defensa de animales? ¿Cada qué tiempo tienen ustedes denuncias de maltrato, de abandono, de atropello? Por eso mismo, las renuncias de salud son casi a diario y a veces a nosotros, como voluntarios, nos frustra no poder hacer algo más por estos animales. Es por eso que necesitamos que el alcalde se involucre, la alcaldía se involucre. Nosotros solamente somos voluntarios y estamos pidiendo justicia para estos animales, sanción para los dueños irresponsables. ¿Cuántos animalitos son maltratados al mes, por ejemplo? ¿Tienen estadísticas? Bueno, por ahora son pocos los que tenemos porque ya no tenemos a dónde llevar. No existe lugar adecuado. Si tuviéramos albergue implica mucho gasto y la cual es el alcalde también la que tiene que tomar acción. Es por eso que nosotros hacemos campañas de esterilización cada cuatro meses. Y eso es lo que estamos pidiendo, que estos animales sean protegidos a sus derechos para regular la tenencia responsable de animales. ¿Qué tipo de maltrato más hace evidencia en Yapacaní? Irresponsabilidad. Perros encadenados 24 horas al día, los dejan morir con sarna, los botan a las calles, no les dan comida ni agua. Es lo que más se ve a diario y eso pedimos nosotros. Ahora, ustedes no solamente reciben animales de Yapacaní, también los buscan de otros municipios. Sí, entonces la verdad es que recibimos de San Juan, también de Naranjal, entonces son de varios lugares y la cual aprovechamos a todos los alcaldes de la provincia de Quinto que velen por los animales domésticos. Ellos también merecen un trato justo, son también seres vivos y eso es lo que les pedimos. No representan a uno, sino a muchos animales que sufren maltrato, abandono y entre muchas cosas. Y en el sector del transporte que tengan un poco más cuidado con los animales, que transitan o quieren pasar de un sector al otro, para coger, estar bien. Va a tener que hacer un poco más cuidado con la gente del pueblo que tiene novedades como los animales. ¡No nos atropellen! ¡No nos atropellen! ¡No nos atropellen! Se presenta a los perros que paren en la calle y sufren accidentes, atropellos por los conductores imprudentes, o al menos motocicletas imprudentes de la calle. Que tengan un poquito más cuidado con ellos, porque ellos también son seres vivos que necesitan que sean escuchados. Nosotros también somos perros de compañía. Nosotros somos guarianas de casa. Nosotros damos la vida por nuestros amos. Y como nos pagan, nos abandonan, nos maltratan, nos matan. Así nos pagan los humanos. La humanidad es cruel por los animales. Nosotros también merecemos derechos. Somos animales y perdimos. ¡No nos abandonen! ¡No nos maten! ¡No nos atropellen! ¡Pasa allá! Justicia y ya para los animales, 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 Justicia, ya, para los animales Justicia, ya, para los animales Justicia, ya. Justicia, ya. Y ya tu pedrato me has traído a protestar? Sí, lo doy a pre. ¡Está marchando el día de hoy! ¿Qué se llama? ¡Alto! ¡No nos atropeguen! ¡No nos atropeguen! ¿Qué queremos? ¡Que la justicia es ya! ¡Para los animales! ¡Justicia es ya! ¡Para los animales! ¡Justicia es ya! ¡Para los animales! ¡Suscríbete al canal! ¡Sería la justicia es ya! ¡Para los animales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Didná, David! Mariela, 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 Mariela. Señora, ¿cómo se llama ese perrito? Flor, Flor. ¿Qué le parece esta marcha? ¿Estás participando en la marcha? Está muy bien, para apuntar a las personas que son irresponsables, no tanto a los bares y a todos los llamacanitos. ¿Usted cuida muy bien a su perrito? Sí, está muy gorda, ya no quiere casar. ¿Cuántos perritos tiene en casa? Cuatro. ¿La costa? Una hembra, hay uno discapacitado, pero lo cuidamos mucho. ¡Justicia ya para los animales! 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 Justicia ya para los animales, justicia ya para los animales.